El Partido Popular de Ponte Nova en esta ocasión se suma, se quiere sumar, a las demandas que hacen diferentes colectivos vecinales y entidades con respecto al Estado de la Nacional 640. Realmente es vergonzoso que a estas alturas del siglo XX tengamos una carretera tercer mundista. Sobre todo teniendo en cuenta que el ministro de Fomento y el alcalde incluso, en el pregón de las fiestas, que ya es decir, se dedicaron a vender humo de que iban a arreglar la carretera, de que estaba licitada, de que la iban a licitar. Seguimos sin presupuesto para arreglar la carretera, seguimos sin noticias de la carretera. Realmente es de vergüenza que ya pasamos un invierno, el pasado, con una carretera de un Estado deplorable, con numerosas averías en los coches, cortes de ruedas, etcétera, y lo que es peor, incluso provocando accidentes de circulación y después nos gastamos un montón de dinero en campañas de sensibilización de la circulación y tenemos estas carreteras. Realmente es de vergüenza, tanto por parte del ministerio de Fomento como responsable de la carretera, como por el gobierno municipal, por no preocuparse y por no insistir y por no negociar y presionar para que se arregle esta carretera de una vez. Realmente pienso que nos tienen que dejar de vender humo, decirnos la verdad de una vez y arreglar esa carretera de una vez por todas.